muy buenas queridos cómo están lo prometido es deuda vamos a hacer el vídeo de prueba de sorin os porque porque sorin operating system fue el segundo sistema operativo recomendado por distro chooser la página web que te permite elegir una distribución linux a tu medida porque no hacemos un vídeo sobre el primer sistema operativo recomendado porque es linux mint y linux mint ya lo tenemos calado como quien dice ya en el canal tenemos un montón de vídeos sobre linux mint no es necesario seguir hablando de ese sistema operativo que es maravilloso para iniciarse en el grupo tenemos un montón de amigos que lo utilizan y además de eso en el canal de youtube de entropía tenés varios vídeos sobre linux mint sobre cómo se utiliza cómo se instala cómo se configura incluso tenés un vídeo en donde yo estoy comparando las dos versiones de linux mint bueno vamos al grano a mí me han advertido en el grupo de telegram que tenga cuidado con sorin porque hay una versión gratuita y una de pago entonces cuando en linux aparece algo de pago esa frontera hay que transitarla con una claridad mayúscula o me das el sistema operativo totalmente funcional y gratis o me das el sistema operativo totalmente funcional y de pago no me ofrezcas cosas intermedias como por ejemplo te lo gratis pero si quieres tocar acá tenés que pagar te lo doy gratis pero a no para hacer esto tenés que pagar no ese criterio shareware que lo vengo experimentando en mis primeros pasos en el mundo windows y demás de hace muchos años era cómo me molestaba eso como molestaba terminaba descartando software y probando otros y perdiendo tiempo no me gusta para nada ese tipo de filosofía de que te lo doy gratis pero te doy gratis pero no o me lo das gratis o no me lo da gratis no me metas pero así como te lo estoy diciendo entonces sorin tiene una versión de pago por supuesto que red hat tiene a red hat y tiene a fedora por ejemplo y fedora es totalmente funcional y gratuito y no te hace ninguna trampa sin embargo red hat es de pago y lo hace la misma empresa eso está muy bien me parece muy bien suce tiene el sistema operativo suce que es de pago y el sistema operativo open suce que es totalmente gratuito y yo lo uso desde hace mil desde el año 2007 que lo uso y está bárbaro lo que me gustaría ya que no lo conozco al sistema sorin operating system sorprenderme para bien contigo a mí me gusta hoy lo comentaba en el grupo de telegram me gusta hacer los vídeos lo más improvisados posibles si con una idea clara en la cabeza de lo que vengo a hacer frente a la cámara siempre tengo un guión mental pero si te digo que algo no lo conozco y que lo voy a probar lo prueba delante tuyo si me sorprendo me sorprendo contigo y valoro mucho la cuestión del error del error se aprende así que si hay errores lo dejo y después lo trabajo más adelante así soy como profesor también bueno vamos al grano primero que nada vamos a ver qué dicen otros de sorin o ese acá tenemos a cuatro grandes organizaciones que opinan sobre sorin o ese forbes zednet tech radar y pc world nosotros no podemos decir que lo que ellos digan o hagan está bien está malo lo que fuere simplemente te vamos a decir cómo se expresan en virtud de este sistema operativo qué es lo que dicen de este sistema operativo a ver forbes sorin es claro y bien acabado no veo una curva de aprendizaje para los nuevos usuarios eso ya es bueno ya está muy bien zednet sorin operating system pone algo magistral en donde un sistema operativo tiene que estar algo así tec radar tiene todo en términos de ofrecimiento de una experiencia utilizable y amigable para aquellos que vienen desde windows o mac operating system bien pc world cuando la velocidad es la esencia sorin realmente brilla bueno esperemos que sea así esto está genial vamos a ver algo más sobre sorin sorin tiene más de tres versiones esto fue todo tomado de la página web de sorin aquí la misma gente que está atrás sorin operating system compara tres versiones la profesional la core core es como el corazón no es como la masa madre para el panadero y la versión liviana la versión liviana es para computadoras viejas cuando vos compras la versión profesional te viene de regalo la versión para computadoras viejas no sé si esa versión para computadoras viejas se puede descargar aparte supongo que sí pero no sé digamos que sí nosotros vamos a trabajar sobre la core la que está en el rectángulo rojo la que está marcada con rojo bueno qué es lo que ofrecen y no ofrecen alternativamente estas tres ediciones vamos a comparar solamente la profesional con la core que es la que vamos a instalar nosotros lo de arriba no importa porque los dos lo tienen lo del medio tampoco a ver acá escritorio liviano basado en xfc este es un gran escritorio y podríamos decir qué lástima que la versión core no lo tenga pues no cualquier distribución linux que se precie de ser un grande de los pesos pesados puede instalar xfc sin ningún problema no pensó se por ejemplo vas al administrador de software le decís que instale xfc y yo pensó se en un triste no instaló o sea que eso lo puedes hacer con solín operating system sería raro querer hacerlo y que te diga a no para instalar esto tienes que pagar bueno no creo que sea así está vamos a recordar lo hicimos a probar pero no 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 linux no funciona así en windows podría pasar esto que a vos te diga mira la versión pro trae esto y la otra no y vos decís ah bueno pero yo se lo instaló igual y cuando lo vas a instalar a no te lo impido porque uno de los conceptos del shareware es no permitirte pasar por una barrera a menos que pagues entonces levantan la barrera pero esa barrera atrás puede tener un software o puede tener una restricción impuesta una restricción artificial impuesta por gusto no siempre ofrece una puerta que cuando se abre te conduce a un nuevo mundo de sensaciones tengo un mundo de sensaciones no siempre es así a veces es esta barrera hasta acá y chau esto es injusto así pero si vos pagas la injusticia se va eso está mal así que no creo que eso dice así vamos a vamos a darle toda la confianza primero después le vamos a caer con todo si es necesario sorin connect esto está bien no importa lo que es lo tienen las dos standard de layout está bien está premium a ver que es premium desktop layout layout son capas esto cómo se traduce escritorios premium en linux no hay escritorios premium a menos que sorin haya inventado un escritorio específico como hizo el aberrante ubuntu con el aberrante unity a menos que haya hecho eso y te lo ofrezca mediante un pago te diré que todo lo que no te permite hacer sorin lo puedes hacer vos por tu parte en un tris así que vamos a seguir no nos interesan los escritorios que sean iguales a mac iguales a windows 11 y iguales mucho menos que sean iguales a ubuntu no sé classic que querrá decir nada esto estoy seguro que se puede hacer en la versión core sin pagar profesional creative bueno acá tiene algunas aplicaciones instaladas que hay que ver si estas aplicaciones que están instaladas en la versión pro se consiguen gratuitamente y se instalan sin problema o si hay que pagar por la aplicación si hay que pagar por la aplicación y a vos te sirve ahí si está bueno pagar por la versión pro porque ahí la versión pro estaría trayendo ya pre instaladas y pre configuradas supuestamente algunas aplicaciones que son de pago entonces capaz que te ahorras unos pesos ahí unos dólares no sé habría que ver qué es eso habría que investigar más a fondo esto lo mismo software de producción profesional de producción avanzada bueno wallpapers adicionales esto no porque vos te bajas el wallpaper es lo que lo que se ve cuando vos prendes la computadora si vos pusiste una foto de tu hijito tu hijita pusiste una foto de un paisaje pusiste una foto de una banda de rock que te guste de tu equipo de fútbol eso es lo que vas a ver bueno si la versión pro tiene millones de estos que están buenísimos no importa vos te bajas lo tuyo es otra cosa y esto lo que está bajo el todo que es lo más importante y lo que le da verdadera esencia a cualquier versión de pago de linux que es soporte para la instalación pero quién te va a dar el soporte para instalación entropía binaria es la ley del más vivo entonces para qué vas a pagar es lo que hablamos siempre se fomenta la mano de obra local cuando no se pagan versiones de linux porque porque las versiones de linux que vos estás pagando solamente ofrecen servicio técnico que está muy bien esa gente vive de eso aparte de vivir de otras cosas pero si vos tenés una versión de linux gratuita que ya te digo más del 95 por ciento de linux son gratuitos y le pagas a un técnico cada vez que precisas algo primero que nada te vas a ahorrar unos cuantos dólares o pesos porque vos la suscripción la pagas mes a mes o la pagas anualmente por ejemplo y es bastante cara en suce creo que andaban 700 dólares más o una cosa así o 600 y pico dólares que está bien ojo está muy bien pero pagale un técnico cada vez que lo precise saber si llegas a gastar 700 dólares a fin de año y además si gastarás mil a fin de año y dijeras que caro capaz que el otro año no gastas nada y te ahorraste la suscripción está bueno vamos a meterle caña al soringo break insisten desde el minuto cero vamos a instalarlo y vamos a usarlo aquí tenemos a solín tal cual como viene la imagen hizo que tú te descargas desde la página web oficial la única cosa que veo acá mira veo cosas buenas y cosas que no están bien por ejemplo está todo en inglés varias ediciones de linux te permiten por ejemplo open source te permite con la tecla f2 elegir el idioma ya de entrada entonces si vos no sabes inglés apretas f2 elegís español o spanish y enseguida inmediatamente todo lo que está en la pantalla se pasa al español y de ahí en adelante todo está en español acá no bueno una contra bueno try or install muy bien try or install quiere decir probar o instalar si vos querés lo podés probar en vez de instalarlo acá lo vamos a instalar pero también lo vamos a probar así que está buenísimo que esté en todas las opciones después hay una opción que es la del medio que es opción gráfica segura cuando los sistemas operativos no arrancan correctamente en la máquina puedes probar con una opción safe graphics windows también la tiene pero los linux también la mayoría lo tienen y ahí es posible que el sistema arranque lo más bien arranca con los controladores básicos de hardware y no trata de inventar nada ni de poner chiringbolos en ningún lado y muchas veces de esa manera arranca el sistema sobre todo en equipos de hardware un poco complejo atípico o no compatible y después tenemos para aquellos que tengan tarjetas gráficas envidia tenemos un arranque que es preparado para envidia está con todos los controladores o driver que pisa ese tipo tarjeta gráfica bueno vamos a ir con arriba try or install vamos a ir viendo todo lo que pasa ahí está haciendo un chequeo del sistema de archivos del sistema de archivos que están en la imagen iso porque acá no hay nada instalado no hubo errores bien ahí empieza a brillar el el icono de sorin vamos a ver que tan bueno está el sistema le tenemos fe le tenemos fe le tenemos fe primero que nada distro chooser y segundo que nada a linux pese a que derive de ubuntu este sistema operativo se promueve a sí mismo como un sistema operativo que respeta mucho la privacidad cosa que ubuntu no hace entonces para derivar de ubuntu y respetar la privacidad tienen que haber trabajado mucho estos tipos así que vamos a tenerle fe bueno ya lo que no me gusta que arrancó con un escritorio parecido a genome no me gusta nada absolutamente nada me gusta eso bueno vamos a ver qué podemos hacer con esto vamos a dejarlo arrancar si esto es genome es típico genome bueno vamos empezamos mal oh my god le baja de volumen a la máquina si muy bien bueno por suerte todo esto que está acá es el instalador mejor dicho es un programa que está hecho antes de que arranque el sistema operativo tiene todo el aspecto y el ecosistema genome cosa que entropía binaria no te va a recomendar nunca esto no está bueno pero mientras sea un programa que ataja el arranque al arranque del sistema está bien no hay problema vamos a elegir ahora sí idioma español y vamos a darle probar sorin o ese instalar todavía no está probar no parece haber pasado nada porque quiero hacer clic en lo demás y no me responde bueno vamos a esperar un poquito el sistema operativo seguramente está arrancando y aquí abajo para que abajo no veo actividad de ningún tipo y acá tampoco solamente actividad de red no sé qué pasa acá esto bueno esto ya es un problema porque el usuario espera que algo le indique qué es lo que está pasando y esto no está indicando nada es más creo que quedó como si fuera muerto el sistema operativo le estoy haciendo clic por ahí y nada no me gusta no me gusta vamos a darle un segundo más unos segundos más no se va molesta incómoda te estoy contando algo real no estoy haciendo circo apagar vamos a iniciar de vuelta esta vez vamos a iniciarlo como yo te decía en el modo safe graphics a ver si ese es el problema no porque ya de entrada tuvimos un error un problema el sistema no arrancó bueno vamos a arrancarlo así a ver qué pasa esta vez vamos a cancelar el chequeo de los archivos ya que la primera vez lo hizo y estaban bien y no hicimos absolutamente nada salvo reiniciar la máquina con la misma hizo exactamente en el mismo estado así que nada bueno vamos de nuevo esta es la opción safe graphics viste que los errores nosotros no los ocultamos lo que sucede sucede eso es tema del producto si las personas que realizaron el producto lo realizaron así así te lo voy a mostrar yo también así no te encontrarás con sorpresas es por cosas es por cosas que nosotros no pudimos anticipar bien español ahora sí ves ahora paso por acá y hace algo hace un jueguito y bueno vamos a darle bueno ahora sí ahora aparece ahora sí está arrancando bueno esto es bien de ubuntu recordemos que deriva de ubuntu este sistema operativo no es un sistema operativo independiente es dependiente de otro que a su vez ese otro depende de otro porque ubuntu depende de debian no sé si vos sabías ubuntu es el jinete de debian bueno ahí está mira qué lindo mira qué lindo ahora sí esto no es genome esto es plasma esto es una versión modificada de plasma y que veo que pienso yo y tiene un gran trabajo encima ya me está gustando ya me está gustando aparte te deja el icono para que lo instales ya de una bueno lo primero que vamos a hacer es todo lo que haría un usuario o lo que creemos que un usuario querría hacer con este sistema operativo la primera vez que lo tiene en sus manos está después de ver este vídeo lo único que vas a precisar saber es cómo armar un pendrive con solín dentro para arrancarlo con tu computadora bueno está lleno de vídeos en este canal en este mismo canal no tenés por qué irte por ahí buscar nada si ya sabes hacerlo genial si querés buscarlo otro lado también genial pero te ofrezco los vídeos míos en donde te explico todo eso cómo iniciar desde el teclado qué teclas apretar para que la máquina vaya a buscar un sistema operativo a una unidad de usb y no a la unidad de almacenamiento interna cómo preparar la unidad de usb para que la máquina la detecte en el arranque y todo eso está en entropía binaria bueno a ver lo único que vamos a hacer es aumentar la resolución vamos a tocar acá vamos a escribir pantalla capaz que esto es una versión retocada de genome atención si es eso una felicitación para este gente porque esto sí está muy bien a ver software bueno vamos a configurar pantalla no hay a ver monitor cosas que se le pueden ocurrir al usuario monitor no pero está ofreciendo configuración bueno vamos ahí a ver no creo que sea screen si esto es un retoque de genome no es un retoque de plasma y está muy bien ahí ahora sí me gusta esto que deriva de genome por ahora vamos a ver después a ver bluetooth fondo a ver en fondo que encontramos bueno para cambiar el golpe a ver si ofrece algo privativo esto muchos programas privativos contienen funcionalidades malevolentes a ver si quisiéramos cambiar el fondo está muy bonito ese que viene no vamos a tratar de instalar este es bien no 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 hay por qué pagar está bárbaro bueno a ver notificaciones buscar aplicaciones privacidad cuentas sonido de energía pantallas yo puse pantalla hoy viste esas cosas no están buenas yo escribí pantalla y sin embargo no mostró nada resolución vamos a levantar la resolución bastante a mil cuatro cuarenta por 900 relación 16 10 no tiene 16 9 bueno no importa ahí aplicar mantener cambios ahora sí ahora sí ya me está gustando ya me está gustando vamos a cerrar esto primera cosa que el usuario querría hacer sería justamente ampliar la resolución así es fácil reconoció todos los modos está bárbaro bien de bien bueno el siguiente cosa a ver qué trae preinstalado ya solín a ver accesorios editor de textos está muy bien mapas que utiliza esto google maps o qué a ver vamos a revisar a ver qué hace a ver con qué se conecta todo ese tipo de cosas no en todo caso acá abajo tenés el monitor de red apenas se ve pero tenés un monitor de red para saber cuándo el sistema operativo se está conectando hacia afuera con el mundo exterior bueno y esto qué es open maps qué es esto open street map mira qué bien no son los mapas de google dicen que se preocupan por la privacidad del usuario y acá te lo están mostrando que lo están haciendo vamos a ver vamos a averiguar vamos a investigarlo no el sistema está genial a ver cómo funciona esto si hago doble clic a ver en argentina que tenemos un montón de compañeros argentinos en el grupo y de otros lados también no a ver córdoba seguimos bajando seguimos bajando haciendo doble clic nada más a ver a ver rosario ciudad de rosario ciudad de rosario le vamos a mandar un saludo a yorio que no lo va a ver pero no importa a todos los fans de alma fuerte a mí no me gusta la orientación política que tiene yorio y está muy loco el tipo pero es un capo por otra parte es un tipo muy sencillo que vive con la gente de barrio con la gente común y corriente o eso es lo que yo quiero creer de él eso es lo que el tipo demuestra tipo frontal tiene opiniones bastante jodidas sobre la homosexualidad y sobre la gente de izquierda y demás pero es un capo igual siempre hay que ponerse por encima de todo eso y ver este ser humano me aporta algo y es buena gente y es honesto con lo que piensa bueno que bien esto che me encantó estos son los mapas de open street map que es una agrupación de personas cuyo principal interés es proteger la privacidad de los usuarios vamos a dejarlo por acá para no irnos muy por la rama ya me gustó porque hay pila de distribuciones linux que no traen herramientas así de hecho open source por ejemplo no la trae linux min tampoco que yo recuerde open source te aseguro que no linux min estoy casi seguro que no que más tenemos en accesorios a ver meteorología que bien y vamos a ver tareas pendientes después a ver que dice a ver montevideo uruguay que bien que bien esto che me gusta esto me gusta y eso que deriva de Ubuntu pero me gusta me like it a ver accesorios tareas pendientes a ver voy a poner del cumpleaños de Tito y estoy usando el más anterior si estoy usando el más anterior y no pasa nada si pues yo soy muy bruto o esto no está funcionando ahora vamos a borrar esto y vamos a darle al más bueno mi derecho esto no está funcionando esto está mal está listo esto no se entiende esto esto no es intuitivo a ver acá limpiar está listo enter soy un paisano medio atravesado bueno no está en la descripción eso no te lo está diciendo a ver cumple del cholo esto es para alberto xms que se llama cholo no cholonauta o cholo no sé qué enter bueno estaba bien a ver hago clic ah mirá que bien la verdad que está notable es algo distinto pero que está buenísimo cuando haces clic ahí la clasificas como hecha como realizada y cuando la desmarcas la clasificas como no realizada está bien a ver qué te permite hacer pero que bien es una agenda está genial me gustó retiro lo dicho considero que una persona se puede equivocar uno se equivoca y se equivoca en vivo está bien retiro lo dicho accesorios así que bien bueno vamos para atrás a ver gráficos qué buen laburo que hicieron con genoma estos tipos me saco el sombrero ahora me dicen no hace que usted ya existe hace mil años no lo conoce bobo peluca y bueno sí puede ser que no lo conozca fotos a ver acceder organizar compartir fotos como está bien estas aplicaciones a mí no me interesan mucho así que no te voy a mostrar bien me gusta porque algunas distribuciones traen el gimp mal configurado y estas cosas actúan como barras de tareas flotantes vienen no sé cómo explicarte a ver si puedo desanclarlas vienen como flotantes y vos tenés que andarlas corriendo para los costados esto a esto me refiero vienen así y esto es una basofia a mi modo de ver está buenísimo si vos tenés tres monitores entonces mandas esto para la izquierda esto lo dejas en el centro está genial pero para el usuario común no sirve por lo tanto no tiene que venir así bueno bien bien me gusta este escritorio o sea que tiene que tener un escritorio para que tropía te lo recomiende ser normal ser una cosa que te que cuando vos quieras cambiar de sistema y o de equipo no te sientas perdido en otro lado eso se llama adoctrinamiento cuando vos te cambias de un lado para otro y decís no entiendo no sé qué usar ahora no entiendo nada ojo si vos te cerrás al mínimo cambio y no pones un poco de voz para trabajar con algo nuevo entonces el problema es tuyo ahora si vos es una persona que le mete para adelante que tiene corazón a los peñarolas y no vamos 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 ya vamos y te frustras entonces está mal lo otro no quiero decir que estén mal todos los que no son hincha de piano de hecho estoy diciendo otra cosa de hecho le mando un abrazo grande a todos los hincha nacional así nomás porque acá en etropía bancamos full y vamos a poner el himno nacional también para escuchar a ver a ver con mi amigo gustavo fender le vamos a mojar la oreja en vivo tenemos algo planeado desde hace mucho tiempo es que yo me ponga la camiseta de nacional que él tiene y yo prestaba la camiseta de general que tengo yo como se ve él es bolso bolso perdido yo soy maya maya perdido también yo soy hincha de la camiseta de gano y estoy a todo mira esta camiseta Gustavito es para vos ¿está? es para vos es para vos era número 10 porque vos sos el 10 sos un fenómeno ¿está? cuando quieras hacer eso de las camisetas de intercambio de camisetas lo hacemos papá una foto nomás para que yo ponga acá en el canal y lo muestro mirá la fiesta pagó y la tuya famí y te pagamos la camiseta y le damos un buen mensaje bueno en propiedad siempre mezclando temas que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo no importa vamos arriba vamos a seguir que esto está buenísimo me está gustando Solín si no aparece nada extraño voy a mostrarle a la gente cómo se instala y lo voy a empezar a recomendar pese a que derive de Ubuntu para que se vea que nosotros pensamos pensamos ¿qué viene ahora? ¿qué viene ahora? Peñarol inteligencia obviamente a ver actualización de software a ver cómo se actualiza el sistema a ver si para un usuario común y corriente esto está a la altura comprobando bueno bien no se trancó al conectarse con los repositorios eso está muy bien hay algunos sistemas operativos por ejemplo por ejemplo Linux Mint que a veces se traban acá y te dice no se obtuvieron actualizaciones te dice no se pudo conectar con los orígenes de no sé qué eso para el usuario común y que recién llega no está bueno se han publicado actualizaciones de software desde el lanzamiento de Sorin 16 ¿quieren instalarlas ahora? se descargarán 428 MB esto está muy bien porque te está diciendo todo a ver detalles ah qué bien que está che qué bien hasta un poco mejor que el de OpenSUSE está mirá que bueno a ver si puedes desmarcar algo no tengo un calificativo acorde con la situación iba a decir maravilloso pero no es iba a decir espectacular pero no esto es magnánimo magnánimo lo dejo ahí no vamos a instalar nada ahora porque esto es una versión en vivo recordá que todo lo que hagamos ahora se va a perder cuando apaguemos la máquina porque estamos probando no instalando no es un sistema instalado me encantó eso de las actualizaciones vamos acá se viene otra review en poco tiempo de una persona que uno puede considerar no un amigo pero porque no tenemos cercanía pero sí un compañero de gran porte un gran compañero ya se van a enterar de quién es a ver a ver configuración discos está Gepartel qué bien que viene preinstalado Gepartel Gepartel es la mejor herramienta de particionado que existe en el mundo digital así nomás y en muchas distribuciones por ejemplo OpenSUSE no la consideran no la traen Linux Mint sí está el instalador esto debe ser para configurar el menú supongo sí muy bien te permite configurar todo esto que está acá todo esto que ves ahí sí eso que ves ahí a la izquierda qué aparece ahí qué no aparece ahí esto está esto está notable notable está veamos acá juegos también qué bueno a ver herramienta del sistema menú no sé qué esto no sé no te puedo mostrar todo no te puedo mostrar absolutamente todo pero está a ver software a ver estas tiendas generalmente son un desastre son contra intuitivas toscas lerdas lentas y sí y sí a partir de compras ves esto lo que no me gusta del mundo Linux OpenSUSE tiene algo parecido también no dice ir de compras pero tiene todo esta bolsita con las manijitas esta cosa como si hubiera salido de una tienda zara de comprarte ropa no me gusta porque en Linux no hay eso de compre ahí instale obtenga descargue eso sí pero no comprar comprar no existe ahora vamos a ponerle ir de compra flat pack para flat hub no no primera contra recontra hiper mega contra super contra nosotros estamos en contra de flat pack y estamos en contra de snap pero claro como deriva de Ubuntu deriva de las porquerías que hace Ubuntu así que no podemos decir más nada esto lo vamos a a ver vamos a instalar un no 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 quiere instalar no 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 voy a bajar sinaptic en todo caso a ver clic derecho documento nuevo en el texto vamos a poner acá el teclado no está bien configurado vamos a dejar eso ahí ¿no? y a esto F2 para hacer ¿está? bien vamos a dejarlo acá bien a la vista está bien teclado a ver teclado tecla todo lo que tiene que ver con la configuración te lo ofrece dentro de configuración te das cuenta ¿no? acá tiene buscador acá mirá mirá a ver tecla idioma formato distribución de teclado bueno acá muy bien a ver español acá está el español a ver vamos a cambiar latinoamericano vamos acá adentro yo siempre lo pruebo igual los teclados ¿no? a ver control ruedita del ratón bueno control ruedita no agranda ni a chicas ¿qué es esto? a ver acerca del editor edit a mí me gusta más Kate mucho más pero bueno está a ver cómo se agranda la letra ver no preferencias ya es muy complejo agranda la letra ya tendría que ser más fácil editor tipografías a ver 12 complejo rebuscado no tendría que ser así 20 para un video 20 está bien a ver cerramos bien y vamos a probar el teclado yo lo que hago es esto tildeo ñ alt gr2 y q perfecto vamos a darle guardar y cerrar el teclado que está funcionando es el español latinoamericano o sea que este lo vamos a eliminar este lo vamos a eliminar y este lo vamos a eliminar estaba mal configurado no captó el teclado detrás eso es algo muy difícil que no lo hace nadie no lo hace Windows no lo hace ninguna distribución Linux últimamente estuve probando una que sí lo hizo no me acuerdo cuál era bueno ya se me va a ocurrir o bueno o te lo comentaré en otro video es muy difícil así que no le podemos echar la culpa de eso está bien pero nos quedamos con este viste que fácil es eliminar teclados preexistentes si necesitáramos agregar uno le haríamos más ahora vamos a elegir en inglés italiano de Italia eso vamos los Tano vamos el Tano del grupo de Telegram italiano añadir ahora sí bien perfecto y como lo a ver el ojito que brillante el ojito te muestra el teclado exactamente eso vamos a eliminarlo venimos acá español latinoamericano hacemos clic acá y nos fijamos si esto coincide con el teclado por ejemplo si está J, K, L, N físicamente que hay después el paréntesis recto y el otro paréntesis recto igual que en mi teclado arriba está el asterisco a ver acá sí lo mismo perfecto brillante me está encantando esto bárbaro teclado hecho a ver internet Firefox muy bien muy bien bueno mirá los sistemas operativos Linux deberían tener a Firefox y a Chromium no a Chrome pero viene instalado Firefox por defecto Firefox es el navegador de Linux vamos a navegar ¿sabes a dónde vamos a entrar? a YouTube pero a otro lado para hacer una especie de pequeño spoiler no te fijes en la demora al cargar porque esto es una máquina virtual no es una máquina real y aparte de ser una máquina virtual estamos probando con una edición live de Linux o sea es una demora metida sobre otra viste que no te muestro solamente el canal de entropía este saco a pasear a otro lado bueno este tipo este tipo lo voy a dejar ahí lo voy a dejar por ahí así nomás bueno vamos acá estamos en juegos a ver juegos bueno el bus camina trajo Windows toda la vida el Mahong bueno un Tetris un solitario y un Sudoku está bien unas cositas mínimas ahí para que te entretenga si vos querés instalas más vamos a ver cómo instalar de otra manera porque desde la tienda no me gustó no me gustó nada eso de Snap eso sí que no me gustó y no me gustó que no te abra un cartel diciéndote che mirá que el Snap y el otro Flatpak esa porquería de Red Hat mirá que es controvertido el uso de esto porque bla 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 nosotros tenemos videos en el canal explicando todo eso no lo voy a decir acá pero bueno a ver oficina muy bien libre office open office ya hace mil años que ya fue si tenés open office volále y ponés libre office que es el estándar hoy libre de oficina es la comunidad que de mayor desarrollo y mayor potencial que hay a nivel de ofimática en el mundo linux open office no open office pobre fue un proyecto divino que pasó de mano en mano y lo terminaron no sé destripando dilapidando pobre de ahí surgió libre office y no hay como libre office hoy es la mejor plataforma libre la mayoritaria la que más trabajo tiene encima y todo lo demás por más que haya otras yo es lo que creo tengo un video también en el canal que te explica historia de las plataformas ofimáticas libres fue uno de los videos en donde le puse más de mí si querés bichalo no vi nada igual además en internet bueno vamos a cerrar acá vamos a ir investigando un poco más nos queda pendiente la instalación del software sonido y video a ver qué trae bueno está esto no me gusta esto esto no trae una aplicación por un lado para reproducir videos y otra por otro para reproducir audio no 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 estando blc y sm player no vamos a anotar vamos a dejar eso así como está me hace acordar a la splatter house vamos a dejar eso ahí como prueba de teclado que ya lo hicimos instalación de eso a ver si tiene color paint no creo que lo tenga está error error grave blc sm player y y color paint está eso vamos a guardar y a cerrar color paint es el paint de linux por más que haya 1000 ese es el mejor por lo menos para arrancar utilidades que trae basura no vi basofia no he visto no he visto bloatware he visto programas innecesarios pero nada más registro archivador registro respaldo terminal terminal muy bien a ver la terminal cómo está a ver cuál es la terminal que trae acerca de terminal de genome claro está trabajando sobre genome parece plasma o sea es un genome plasmizado una cosa así está muy bien valoración general notable notable más allá de los errores como usted decía en distro de tucer no podemos considerar excelente algo que vaya solamente con todos nuestros principios y si le cae un pelito arriba entonces ya es una basura no está excelente que no vaya con todos nuestros principios es una cosa ahora yo no puedo perder de vista el objetivo de estos videos que es introducir al usuario en el mundo del software libre y en el mundo Linux que es mucho más importante que andar discutiendo por cosas que los linuxeros hacemos bien hacemos mal que queremos que no queremos que nos gustan que no nos gustan lo que es grave como snap y flatpack eso sí te lo voy a decir pero después lo demás está nada son criterios y yo respeto los criterios de la gente que está atrás de Solin así como la gente que está atrás de Solin tiene que respetar los de los demás siempre y cuando sean válidos y tengan argumentos atrás bueno vamos a ver cómo instalar software install y te aparece a ver soporte de aplicaciones de Windows mirá que interesante esto es wine seguramente está wine atrás de esto ¿no? software está preparado bueno o sea te ofrece para instalar no te ofrece instalado esto tampoco me gusta o lo tenés o no lo tenés pero bueno no importa vamos a ver si podemos instalar synaptic por la terminal a ver alt f2 a ver si pongo terminal no he encontrado genome bien bueno bien esto es con apt-get apt-get sinaptic permiso de negado bueno sudo acá no me pide contraseña ni nada porque mirá que viene estoy instalando synaptic ahora te voy a explicar que es eso no me pide nada porque es una versión live bien hecho cerramos a ver bueno genial vamos a instalar color paint solamente no te preocupes por los cuelgues del sistema porque ya como te expliqué está corriendo sobre una doble lentitud la primera lentitud es una máquina virtual la otra lentitud es una versión live a ver color paint ahí clic derecho marcar para instalar marcar me está gustando esto eh aplicar aplicar te voy a dejar las recomendaciones de entropía binaria si elegís sorin para que lo empieces a usar como debe ser la tienda no la tienda no la diferencia entre synaptic y la tienda esa esa porquería que estaba ahí que ya me sonaba mal y al final terminó siendo malo es que la tienda instala snaps y flatpacks mirá los videos de entropía que en alguno de ellos está todo explicado eso y esto te instala de forma nativa ligera liviana estable y profesional el software no te hace esa porquería de snap y de flatpack porque Linux también tiene porquerías se han aplicado otros cambios bien cerrar ahora vamos a ver si está color paint y si abre si está y abre bien concluimos por acá el video de la parte de muestra de cómo funciona este sistema operativo que por ahora viene siendo maravilloso color acá está brillante y en español todo que bien lo primero que yo hago es esto pintar de transparente y empezar a dibujar genial por acá te voy dejando esta maravilla de software a ver si quedó algo para hacer cómo se instala en el programa ya lo vimos el teclado instalación de bueno esto ya que instalamos color paint lo mismo hacemos con SM Play y el VLC lo vamos a hacer después es esto te voy a mostrar cómo se instala vamos a hacer un video más para que veas cómo se instala este maravilloso sistema operativo maravilloso sistema operativo derivado de Ubuntu ojo he visto muy poca cosa buena derivada de Ubuntu me parece que esto es lo primero que veo bueno bueno realmente derivado de Ubuntu la versión de Linux Mint que yo te recomiendo nunca va a ser la de Ubuntu siempre va a ser la de Debian o sea que yo no considero a Linux Mint Ubuntu Edition algo viable pero esto sí esto está recontra bien súper bien vamos al otro video a ver cómo se instala si querés verlo lo separo así si solamente querías verlo y sabés cómo se instala acá tenés el video y si no sabías cómo era ni lo tenías instalado mírate el otro para tenerlo en tu máquina cuando vos quieras vamos arriba hay momentos en que el revisionismo es necesario indispensable como este pero por sobre todo quiero rescatar el trabajo del profe que es un gran profesional y una gran persona me temprano en dónde me interest깁ó siVión lo tenías y si no se negotiations se encuentra en la pantalla puedo manejar